Y cuando la pasión es grande, no hay quien detenga a los hinchas de fútbol. Vamos a ver cómo se ingenian algunos de estos aficionados para llegar hasta Brasil y cómo mantenerse en ese lugar. Tres en el de aficionados del fútbol viajaron a Brasil sin muchos recursos. Algunos no pisarán un estadio a pesar de estar muy cerca. Desde los FanFest han presenciado lo que a muy pocos metros ocurre en el césped de las canchas que transmiten en estas pantallas gigantes. Es que muchos se dejaron llevar por la fiebre. Con un presupuesto ajustado optaron por acampar durante la Copa del Mundo. La familia Ríos viajó desde la capital chilena hasta Brasil para disfrutar de la atmósfera del importante torneo de fútbol en las playas de Copacabana. Y para eso pagaron por este estacionamiento, convertido por ellos en un improvisado campamento. Las autoridades ya advirtieron que van a montar y expulsar a cualquier persona que se refugie temporalmente en la zona. Pero ellos aseguran que no se moverán. No puedes sacarme. Yo teniendo todos los papeles en regla. Sin embargo, otros ya fueron trasladados hasta Zambódromo, lugar donde se realizan los coloridos desfiles del carnaval. Aunque ahora luce más como un estacionamiento. Estábamos muy bien ubicados ahí en el mar. Hasta ayer que nos trajeron para acá. Estamos aislados. No tenemos mundial acá. Por fortuna para los aficionados belgas, su campamento sí cuenta con un gran ambiente mundialista, gracias a la colaboración de la asociación de fútbol de ese país. Aunque con un alto costo. Los precios están entre los 3.000 y 4.000 euros. Es mucho dinero. El gobierno local de Río de Janeiro ha sido blanco de críticas por los campistas, que aseguran que la ciudad estaba más preparada para recibirlos.